El líder de las protestas antigubernamentales en Tailandia llama al boicote de las elecciones del próximo domingo. Arropado por miles de seguidores en una marcha multitudinaria en Bangkok, Suthep Taufsuban ha calificado de dictatorial al gobierno de la primera ministra Jingluk Shinagwatra y pedido a los suyos que no acudan a votar. No obstante, afirmó que los manifestantes no impedirán de ningún modo la celebración de los comicios. No estamos de acuerdo con estas elecciones, pero no vamos a obstaculizarlas. Si no, alguien podría decir que violamos los derechos civiles. Quien quiera votar podrá hacerlo, pero nosotros propugnamos el boicot. Suthepa anima a los ciudadanos a convertir Bangkok en una gran marcha el próximo domingo, en desafío al estado de excepción vigente en la capital desde la semana pasada.